Todos sabemos hasta estos momentos el peligro que corre ante una hipotética invasión por parte del gigante asiático, la isla taiwanesa. Pero la pregunta es, ¿cómo es que se está preparando la isla taiwanesa para una hipotética invasión por parte de China a gran escala a través de mar y aire? Porque seguramente ustedes estarán preguntando, peregrinos, ¿cómo es que Taiwán evitaría el colapso de su isla ante la invasión de uno de los ejércitos más poderosos y grandes del mundo, como es el de China? Pues precisamente, peregrinos, en el video del día de hoy vamos a estar abordando esta cuestión. ¿Quieren saber qué está haciendo justo en estos momentos la isla taiwanesa para evitar una invasión total por parte de China? Pues abróchense los cinturones peregrinos y pónganse muy cómodos en sus asientos, porque aquí arrancamos. Y es que la noticia tiene que ver con que la isla taiwanesa acaba de arrancar ejercicios militares centrándose en dos cosas. Primero, en evitar el colapso de toda la sociedad y la vida en Taiwán ante una hipotética invasión por parte de China. Y segundo, están simulando cómo evitar que China invada la isla después de ejercicios de rutina militares que China lleva a cabo casi a diario con aeronaves en el cielo y con buques militares en el mar. Ustedes saben que en estos momentos China, y sobre todo después de la visita de la entonces presidenta de la Cámara de los Representantes de Estados Unidos Nancy Pelosi, a partir de ese momento China aumentó considerablemente sus ejercicios militares aéreos y navales alrededor de la isla taiwanesa. Los taiwaneses entonces viven con el miedo de que un día estos ejercicios militares chinos no sean ejercicios y que empiecen a intentar invadir a la isla, pues precisamente los ejercicios militares taiwaneses que están ya ejecutándose en estos momentos se centran sobre todo en esta cuestión, en cómo evitar que China, después de realizar ejercicios militares, un día lleve a cabo una invasión real a Taiwán. También recordemos que China reclama la soberanía total de la isla taiwanesa y recordemos también que el año pasado, cuando Xi Jinping, el líder del gigante asiático, ejerció su tercer mandato para gobernar China durante los próximos cinco años, prometió a toda China que iba a anexionar, ya sea de forma pacífica y si se necesitaba, hasta de forma militar a la isla taiwanesa, es decir, que a Xi Jinping le quedan cuatro años para cumplir esa promesa y hasta el momento no se ve ni cerca el hecho de que la anexión de Taiwán vaya a ser pacífica, por eso todo el mundo está esperando a que China muestre sus tentáculos militares. Estos ejercicios militares anuales que realiza la isla taiwanesa se llaman Han Kuang y antes se realizaban cinco días seguidos, pero ahora, debido precisamente a la preocupación cada vez más fuerte que existe de una invasión por parte de China a la isla taiwanesa, los ejercicios se extenderán hasta ocho días, repito, específicamente centrándose en evitar una invasión por parte de China que vendría después de ejercicios militares navales y marítimos en torno a la isla taiwanesa. La expresidenta taiwanesa Tsai Jingwen y ahora el presidente taiwanés William Lai han repetido en varias ocasiones que lo más importante para la isla es asegurarse de estar preparados para que en el dado caso de que los ejercicios militares chinos se conviertan en una invasión real, Taiwán tenga como responder por lo menos algunos días esto para aguardar a que llegue la ayuda de quien ha prometido defender a la isla de una invasión por parte de China, Estados Unidos. Además, los ejercicios militares esta ocasión, como los del año pasado, estarán centrando también mucha atención en cómo evitar un bloqueo total de la isla por parte de China, ya que esas sin lugar a dudas han dicho funcionarios militares de alto rango de Estados Unidos sería la estrategia que intentaría llevar a cabo el gigante asiático rodear vía aérea y marítima a la isla para que nadie pudiera salir, pero tampoco para que ningún país aliado de la isla taiwanesa pudiera entrar a ayudarles. En estos ejercicios militares están participando fuerzas navales, fuerzas aéreas y fuerzas terrestres por parte de las fuerzas armadas taiwanesas. Además, el nuevo presidente taiwanés William Lai ha mencionado el hecho de que China debe no solamente de estar preocupado por invadir a la isla, sino también por la respuesta que se va a llevar a cabo por parte de la isla taiwanesa. ¿Y cómo es que Taiwán tiene aviones F-16 y poderío militar de última generación defensivo? Pues precisamente porque su principal aliado, Estados Unidos, le vende todo lo que pide. Aunque aquí me equivoqué, peregrinos, no todo lo que pide le vende Estados Unidos a Taiwán. Específicamente, se dice que en Estados Unidos no venden poderío militar para atacar a la isla taiwanesa. Le venden únicamente poderío militar para defenderse. William Lai, el nuevo presidente taiwanés, dijo que le estrategien estos ejercicios militares para evitar un bloqueo aéreo y además marítimo por parte de China, sería realizar operaciones de escolta conjuntos entre la fuerza aérea, la fuerza marítima y las fuerzas terrestres taiwanesas para mantener canales de comunicación con otros países aliados de Taiwán, como por ejemplo Japón o Estados Unidos. La expresidenta taiwanesa Tsai Jin-wen ha mencionado también en varias ocasiones que la isla taiwanesa está observando cuidadosamente cómo se están llevando a cabo en estos momentos los conflictos más grandes como el de Ucrania y cómo en el Medio Oriente entre Israel y el grupo extremista de Hamas han reiterado los taiwaneses que la isla está aprendiendo mucho de estos conflictos y que están obteniendo estrategias defensivas tanto de Ucrania como de Israel. Tsai Jin-wen también ha dicho que la situación de Taiwán se parece muchísimo a la de Ucrania ya que Taiwán al igual que Ucrania con Rusia tiene un ejército mucho menos poderoso en número y en fuerza militar y en desarrollo tecnológico si se compara con el de China pero aseguró Tsai Jin-wen eso no le garantiza a China tener éxito invadiéndonos y para prueba está lo que aconteció en Ucrania todos daban victorioso al ejército de Putin aseguró Tsai Jin-wen pero los ucranianos aunque son menos en cantidad de tropas y menos en desarrollo tecnológico militar lograron detener al invasor ruso el nuevo presidente taiwanés William Lai describió los ejercicios militares como históricos y dijo que se habían probado con éxito sistemas de defensa aérea taiwaneses y sistemas de misiles tierra-aire que estarían derribando aeronaves del enemigo además especificó que un buque patrulla capaz de acabar con portaaviones chinos ya está 100% operativa y que no dudarían en usarla en contra de buques chinos que se acercaran a la isla taiwanesa buscando invadir el territorio se preveía que estos buques patrulla iban a ser entregados a Taiwán hasta el 2028 sin embargo ya fueron entregados todo esto por la urgencia que tiene la isla taiwanesa de defender sus aguas de una llegada inminente de buques militares chinos a la isla taiwanesa además les recuerdo que Tsai Jin-wen el año pasado presentó el primer submarino militar de fabricación taiwanesa inmediatamente después China respondió sancionando empresas tecnológicas que habían ayudado a Taiwán a desarrollar su primer submarino militar para cuidar sus aguas profundas sobre todo empresas tecnológicas surcoreanas y japonesas ayudaron al gobierno taiwanés con tecnología para desarrollar su propio submarino militar haciendo más difícil una invasión directa por parte del gigante asiático pero ustedes que piensan peregrinos realmente creen que China en un momento dado en el que esté realizando ejercicios militares navales y aéreos si estos se conviertan en un ataque y una invasión directa en contra de Taiwán creen que los taiwaneses lograrán detener a los chinos como los ucranianos lograron detener a los rusos a pesar de tener menos tropas y menos tecnología militar y por último me gustaría conocer su opinión peregrinos cuándo creen que va a ocurrir si es que ocurre la invasión por parte de China los ven los comentarios y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo así que muchas, pero muchas gracias peregrinos sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica hasta la próxima